Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más estamos en el Instituto Isotour de Gastronomía a pedido del público que nos escriben lo que es en el Face, en el Internet, día a día, que nos acompañan siempre en nuestros televidentes. Para eso estamos en el Instituto Isotour de Gastronomía. Tenemos unos deliciosos panes exquisitos con tu amigo el Mago de Dulce. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te sientes? Acá muy contento, gracias por la visita. Este pan se llama Crisino, es un pan fácil y rico para elaborar. Invita al público televidente para que puedan venir acá al Instituto Isotour de Gastronomía a ser parte de ellos. Claro, le invitamos a todos que vengan a este instituto, van a aprender y van a hacer nuevas innovaciones en lo que es la gastronomía. Muy bien, entonces tenemos otra variedad de panes, el pan de chirimoya si no me equivoco. Muy bien, ¿cómo te llamas? Sandra. Sandra, ¿qué tal la elaboración de tus panes? Cuéntale. Muy fácil, muy sencillo de hacerlo. Muy sencillo, ¿verdad? Debe empezar a elaborar. Sí. Bien, ¿cómo lo has elaborado lo que es tus panes? ¿A base de qué ingrediente está? ¿O hay alguna variación que han elaborado? No, solamente con harina, amicina, manteca, aparte de la pasta, azúcar en polvo. Muy sencillo de hacerlo. Bien, invitamos a todos nuestros televidentes para que sean parte de ellos. Claro, chicos, los invito acá en su tour. Van a aprender, es muy fácil, muy sencillo. Bien, entonces continuamos por acá, mira, a ver si nos puede ponchar la cámara. Tenemos unos panes deliciosos. Explícanos, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿qué tal, Anita? ¿Cómo estás? ¿Cómo se llaman tus panes que has elaborado? Pan integral. Pan integral. Cuéntanos, ¿a base de qué está elaborado? A base de harina y salvado. Muy bien, invitar al público televidente para que sean parte de ellos. Sí, vengan a Isotur, que es muy bueno en panadería. En panadería, en astronomía, ¿verdad? Sí. Bien, chicos, ¿dónde nos encontramos? En Isotur. Bien, chicos. 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 Gracias por ver el video.